Casa para reparar, tres cuartos, dos baños, dos garajes. En esta casa hay que hacerle reparaciones. Aquí vemos la sala comedor, la cocina. Esta es la cocina. Esta es la parte exterior de la casa. En esta casa hay que hacerle algunas reparaciones en el piso, en los techos. Tiene aire acondicionado central. Tiene la planta del agua. Esta es la parte de atrás de la casa. Tiene una nai grande. Tiene el baño de la piscina. Aquí tenemos la cocina. Y esta es la pieza principal. En el baño principal. En esta casa hay que hacerle unas reparaciones. Pero está muy barata. Tres cuartos, dos baños, dos garajes por $75,000. Esta casa las reparaciones valen para ahí unos $10,000. Dólares. En la parte de delante de la casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes 75 mil dólares Hay que hacer algunas reparaciones Más o menos de 8 a 10 mil dólares Este es el baño Cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video